¿Han podido leer algo de los temas recursos? Sí, profe, un poco pude meterlo en los que bien, bien, ahora vamos a charlar un poquito de eso y también vamos a charlar de los términos, porque la idea no era que ustedes lo presenten hoy a eso de los términos, la idea era que discutamos un poco y justamente el apunte que subí en la primera parte tiene algunas definiciones que, bueno, la pueden utilizar. Sí, perdón, no lo he no lo he corregido a eso, cuando lo hice, yo tenía una idea y bueno, pero no, no, no es para hoy, así que quédense tranquilos y aquellos que lo hayan subido, bueno, lo pueden corregir y agregar, modificar de acuerdo a lo que discutamos ahora, ¿ah? Sí, ahora vamos a charlar un poquito sobre los videos y sobre los escritos, o sea, sobre los textos, que me interesa que lo vayan leyendo, porque, por ejemplo, me interesa también que ustedes vayan elaborando un criterio y puedan separar, digamos, lo fundamental de lo que puede ser accesorio, fíjense que no digo que sea innecesario, es más, en el último texto, hay en la última parte, como un, hasta un desarrollo matemático de unas formulitas que hablan sobre los instrumentos que se conocen de primer orden, de segundo orden, y hay unas, unas expresiones con una derivada primera, una derivada segunda, eso es algo que por ahora nosotros no nos va a ser significativo, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lean el texto y vamos a extraer de ese texto solo aquello que sea importante, es decir, muchas veces ustedes van a tener que leer información de la que no es toda valiosa, entonces alguno, por eso es que ese texto, si se ponen a ver, también tiene como redundancia en el otro texto que les he dado, que es de el capítulo dos, creo, de un libro que está en la bibliografía, ¿sí? Que es de instrumentos y mediciones, ¿sí? Creo que es el Cooper, ¿me entienden? O sea, la idea cuál es, que saquen la información que sea importante, que es lo que vamos a discutir ahora, por ejemplo, miren acá, un ejemplo clásico, yo tengo dos mediciones de resistencia, el R1 vale 20,8 ohmio y R2 vale 5,47 ohmio. ¿Qué es lo interesante acá? Que puede ser que R1 haya sido medida con un instrumento de una determinada característica y R2 medida con otro instrumento. Entonces yo necesito determinar la suma de esas dos. Entonces, fíjense, ¿cuánto sería el resultado de esto? 22,27 ohmios. Fíjense, ¿está bien ese cálculo? No. Digamos, si es no, ¿por qué no? ¿Cuánto 20 no? Ah, ¿por qué no? Ajá. Pero, a ver. Hay una cifra significativa. ¿Cómo? ¿Cómo? En 20,8 ohmios hay una cifra significativa que sería 8. Exactamente. Ahí está la clave. Lo que acaba de decir, la señorita está muy bien y es lo que yo voy a adoptar, fíjense, RS, aproximadamente, o sea, como es una adopción, yo puedo decir que es 22,3. ¿Sí? Basado también en el criterio. ¿Sale 25, profe? Sí, no, sería 25,3. Ah, perdón. Tienes razón. Por eso le digo que te va mal matemáticamente. No, está bien, está bien. Tienes razón. Tienes razón. 26. 26, perfecto. ¿Cómo? 27. Ahí. Sí, bien. Sí. Entonces queda 26,3. ¿Por qué? Porque sí también se puede utilizar el criterio de que como este 7 supera el valor de 5, agregó una unidad, digamos, se aproxima. ¿Me entiendes? O sea, pero la clave cuál está, cuál es, cuando trabajemos con valores que resulten en el cálculo, la consideración es que la cifra de menor cantidad de cifras significativas, que en este caso serían 3, porque es 20,8, pero, como bien dice una compañera de ustedes, es este 8, que es un solo decimal, yo no puedo estimar con respecto a esta lectura, porque esto resulta de un cálculo, eso es la clave. Imaginen que estos dos valores, ¿sí? Yo les pido que calculen el paralelo de esas dos resistencias. Y fíjense, acá voy a tener el producto sobre la suma, ¿no es cierto? Eso sería en fórmula. ¿Qué sé yo? Que sí o sí, el resultado tiene que ser próximo a quién. Si estoy calculando un paralelo. Menor que 5. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? O un valor, por ejemplo, acá sale, yo puedo adoptar 5,1 ohmio. ¿Está bien? Porque el producto y ahí tiene que ver también un tema que está ahí en los apuntes que se llama la propagación de errores. Fíjense que cuando tengo un producto, estas cifras, o sea, los decimales pueden crecer. Y hay que tener mucho cuidado porque la tentación, a veces he visto apuntes, en donde me ponen 4 o 5 decimales. Y la verdad que como esto resulta de un cálculo, en este caso de la resistencia en paralelo, nada dice de, digamos, de la medición que yo he hecho con el instrumento, suponiendo que yo haya podido medir R1 y R2. ¿Está bien? Otro detalle. Fíjense, por lo general, por lo general, la exactitud, que es uno de los temas que vamos a ver hoy también, están referidos en el caso de los instrumentos al fondo de la escala. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo de el 1% de 150 voltios. Supongamos que tenga un voltímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que al final de la escala, o sea, cuando yo mida 150 voltios, ¿qué error voy a tener? 1%. Exactamente. O sea, que si yo lo tengo que expresar en valores, esto sería así, 150 más o menos 1,5 voltios. ¿Está bien? Pero ahora, una cosa importante, sobre todo en instrumentación, esto yo lo voy a hacer, yo lo estoy analizando solamente instrumentos analógicos. Ya vamos a ver que con los instrumentos digitales hay otra manera de estimar los errores, ¿sí? Porque en el instrumento analógico ya no hablamos de una aguja, sino que vamos a hablar de cuentas, ¿sí? Porque los instrumentos digitales trabajan internamente con un sistema de contadores. Eso que han visto ustedes en las técnicas digitales, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es contar una cantidad de eventos hasta que me aproximo al valor que quiero medir. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si una persona mide mide 100 voltios? El error va a seguir siendo 1,5 voltios, ¿está bien? Pero, ¿y si llego a medir 40 voltios? ¿Va a ser el mismo el error? No. No. ¿Qué va a pasar? O sea, va a ser el mismo el porcentaje, pero va a ser distinto el valor del error. No. Fíjense, y eso es algo que va a estar en uno de los prácticos. Resulta que el fabricante, cuando diseña el instrumento, supongamos que esto es 0, y esto es 150, refiriéndonos al mismo instrumento, el error, ¿sí? Está contemplado a fondo de la escala, ¿sí? Este es el instrumento y aquí tengo la aguja medidora. Resulta que cuando yo mido en valores que están en la primera parte, el error es mayor. O sea, que voy a tener un error más del 1%. Eso ya lo vamos a ver prácticamente en un ejercicio. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de realizar mediciones. Ahora, yo voy a borrar y voy a plantear otra situación. Ya vamos a ir, porque veo que bueno, ya estamos casi todos, ya vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Que va a los conceptos que teníamos para que los discutamos. Pero antes quería mostrarles, ¿sí? Supongamos, yo tengo un instrumento, o sea, yo quiero medir 80 voltios. Y tengo dos instrumentos. El instrumento A, ¿sí? Que tiene una clase, ya vamos a hablar de la clase, igual a 0,5. Y el alcance, que eso estaba entre una de las definiciones, es de 250 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Y después tengo otro instrumento B, cuya clase es del 1 y el alcance es de 100 voltios. fíjense un detalle. La pregunta es, ¿cuál de los dos instrumentos es más adecuado para medir esta tensión? Yo recuerdo, la clase de los instrumentos analógicos es una característica de su máximo error, y esto se traduce directamente en el porcentaje de error a plena escala. Entonces, fíjense, en el instrumento A, el error porcentual va a ser 1,25 voltios, ¿sí? ¿sí? y el error porcentual en el B, va a ser 1 voltio. Entonces, fíjense, cuando yo mida con A, yo voy a tener 80 voltios, más o menos, ¿cuánto? 1,25 ¿sí? Y cuando yo mida con B, voy a tener 80 voltios, más o menos, voltio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? A pesar de que el punto B tiene una menor exactitud, ya que es de clase 1, se obtiene una mayor precisión, esto es porque se ha elegido un campo de medida más apropiado, ¿sí? eso es muy importante a la hora de realizar mediciones, y eso lo van a ver ustedes, si Dios quiere, si tenemos el laboratorio, hay muchos instrumentos y está especificada la clase de esos instrumentos, estamos hablando de instrumentos analógicos, ¿sí? entonces la tarea de ustedes va a ser hacer las mediciones y fijarse no sólo en la digamos en el error, el máximo error que se puede cometer, sino también el alcance de ese instrumento, entonces fíjense como conclusión que es lo que vamos a decir, yo debo evitar instrumentos de medida cuyo valor final de escala sea bastante mayor de la medida que voy a tomar, es decir, fíjense, estos 80 voltios están alejados de este valor a plena escala, ¿sí? Esa sería la primera conclusión, y la segunda es si ustedes tienen el cuadrante, vamos a suponer que esto es esquemáticamente el el instrumento, ¿sí? Acá tengo un cero y acá tengo supongamos que hago del instrumento A el 250, ¿sí? Entonces, imaginariamente ustedes a este instrumento lo vamos a dividir en tres, disculpen, tendría que ser un tercio, ¿sí? Entonces, la lectura recomendada, fíjense, acá, en este rango, es donde suele ser que se mide, ¿sí? Aquí sería el valor habitual, en cambio, este rango, este último tercio, eso también ya lo vamos a sacar en práctico, en el último tercio, es en el lugar donde recomiendan hacer la medición, no en la primera parte, esto, ¿sí? Esto que yo estoy rayando en azul, sería la zona inadecuada para medir, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, para que ustedes se ubiquen, una media de precisión mediocre, le estaría hablando de un error porcentual de más del 10%, eso también ya lo vamos a ver, ya le voy a mostrar el panel frontal de distintos instrumentos, un instrumento analógico de mala calidad, por lo general no especifica la clase, y por ende tampoco el error, entonces ustedes por defecto, vamos a hablar de un error mayor del 10%, una precisión normal, hablaría de un error porcentual, que está comprendido entre el 5 y el 10%, ¿sí? Eso sería lo normal, esos son instrumentos que, por ejemplo, en el laboratorio, tenemos nosotros, la mayoría de los instrumentos están dentro de ese orden, luego, una medida media, o sea, que es mejor, es instrumento del 1 al 10%, un instrumento de alta precisión que está en el laboratorio de medición, hablamos de 0,1 a 1%, ¿sí? y los laboratorios que, digamos, tienen instrumentos de muy alta precisión, hablamos de inferiores al 0,1%, perdón, ¿está claro? Entonces, fíjense, es muy importante tener en cuenta el valor que me va a decir a mí el máximo error, fíjense, nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan de qué? Habíamos hablado de lo que era la tolerancia y una resistencia, o sea, cuando yo voy a comprar una resistencia, el fabricante me dice, bueno, esta es 220 ohmios más o menos el 5%. Ya, entrando en tema, ¿qué dirían ustedes? Esa tolerancia, esto, esto se conoce como tolerancia, ¿sí? Que es al fabricante, ¿está relacionada con una exactitud o con la precisión? ¿Ah? ¿Exactitud no era? ¿Con la exactitud el valor de la resistencia? con la precisión? Sí, señor, sí, señor, no, 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 tengan cuidado, justamente, todo lo que tenga que ver, y acá, aprovecho, miren, voy a borrar, acá, porque la quiero hacia la recta, fíjense que parece una pregunta sencilla, ¿no? Miren, esto que yo estoy dibujando acá, va a ser para mí el valor verdadero, ¿sí? Eso que está vertical, ahora, todos los valores que yo hago con rojo son mediciones que estoy haciendo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo a ustedes les pregunto la exactitud, ¿qué será? Ustedes me tendrían que decir, este es un valor X1, este es un valor X2. Era la distancia entre los valores que uno medía. Exactamente, es, la distancia que hay con respecto a XB, o sea, que la exactitud tiene que ver con esta distancia, ¿estamos de acuerdo? Y en el caso de la tolerancia, el fabricante me está dando a mí un rango, es decir, me dice que lo voy a hacer con un paréntesis, desde aquí hasta aquí, porque, por eso dice más y menos, entre cualquiera de esos lugares se puede encontrar una resistencia, aquí me faltó la unidad fundamental, que yo he fabricado. Ahora, fíjense, eso tiene que ver con la exactitud, la distancia que hay con respecto a XB, pero la precisión no dice eso, la precisión tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con esto, que se llama la dispersión de los valores medidos entre sí, fíjense que no tiene nada que ver con XB, acá, lo que me va a interesar es, supongamos, este es X4, X5, X6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa, perdón, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa en la precisión la diferencia que hay de X5 con respecto a X4, ¿sí? De X6 con respecto a X5. ¿Está claro entonces la diferencia o sea, esto habla de la dispersión y está muy relacionado con otro término que creo que estaba en la lista de preguntas que llama, que tiene que ver con la reproducibilidad y la repetitividad, es decir, con el hecho de tomar muchas mediciones, ¿sí? Y que la distancia entre ellas sea pequeña. Eso, por favor, que quede bien claro. Entonces, la tolerancia es un error límite. La tolerancia en la resistencia, en las mediciones de los capacitores, es un error y tiene que ver directamente con la exactitud. A ver, yo no quiero no quiero hablar tanto y a ver, me gustaría que ustedes me cuenten han buscado el término sensibilidad de un instrumento electrónico o eléctrico en realidad, ¿qué será la sensibilidad? si es que es tan susceptible a los cambios. No me gusta esa definición. no me gusta porque ya ya le voy a decir o sea, por definición la sensibilidad no era un rango donde donde el instrumento tiene una buena medición o sea, una buena una buena precisión no, mira, están usando términos que no son los adecuados, Yo he entendido por ejemplo en el multímetro que tiene varias escalas y yo no, yo si mido por ejemplo una escala pequeña con una escala de 200 voltios voy a tener mucho error que midiendo con la escala digamos de con la menor escala. Está bien, pero analice, vamos por partes, fíjense lo que voy a plantear. Yo, mi definición mi definición de sensibilidad es el cambio de respuesta de un instrumento en medición bueno, dividido por el cambio del estímulo. Ah, bueno, esa definición ya se está aproximando. Fíjense, chicos, la definición sí, yo tengo esta, mire, dice, la sensibilidad de un instrumento es la relación entre la respuesta del instrumento, número de divisiones recorridas y la magnitud de la cantidad que estamos midiendo. exactamente, mire, la clave es esto que acabo de hacer, una relación, o sea, el cociente, en este caso he puesto alfa, ¿por qué? Supongamos que este es mi cero, este es mi aguja, ¿sí? Entonces, el ángulo que recorre la aguja una vez que recibe un estímulo, un estímulo que en este caso, por ejemplo, sería un amper, ¿sí? Entonces, la sensibilidad de este amperímetro, supongamos que esto sea 10 amper, ¿sí? Vamos a ver que la sensibilidad se mide de varias maneras, pero esta es la más clásica, o sea, me estaría, supongamos que haga 10 grados por cada amper. O sea, la sensibilidad del instrumento es una relación, eso es muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque normalmente la sensibilidad se la confunde con un término que se llama resolución, que ahí creo que uno de ustedes lo dijo, la resolución sería el menor valor, fíjense, yo voy a poner esto, el menor valor que el fabricante estima o deja indicado en el instrumento. Fíjense, en este caso, el menor valor sería este tramo, no sé si lo llegan a ver, esa pequeña división, ¿sí? Sí. Y un error que uno suele cometer, hagamos de cuenta que yo hago un zoom, supongamos, esta es una raya, esta es la otra, y en el medio tengo subdivisiones, como si fuera una regla, y resulta que mi aguja cae acá. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Si este valor era 3, supongamos, y este es 4, yo divido la distancia que hay entre 3 y 4 en la cantidad de rayitas, ¿sí? Supongamos, ahí digo entre 5, y aproximo, digo, ah, 3,2, 3,25. ¿Por qué? Porque uno suele considerar que acá tomo la mitad, eso es un error, o se aproximan aproximan a esta raya, o se aproximan a esta otra raya. ¿Por qué digo esto? Porque el fabricante no ha definido en el medio ningún tipo de datos, o sea, no me dice nada a mí, sí me dice de esta raya, o sea, que podría ser, por ejemplo, 3,2 o 3,4. ¿Está claro eso? Porque eso lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Entonces, a veces cometen un error de lo que sería de apreciación que se llama. Si bien es cierto que alguna bibliografía dice que cuando la línea cae entre dos subdivisiones pequeñas, uno puede considerar 0,5. ¿Sí? Pero en realidad, ¿yo qué les recomiendo? Que no cometamos un error como de inferencia, o sea, de creer que nosotros podemos definir ese valor y con eso vamos a lograr una mayor exactitud. No. A mí el fabricante ya me ha puesto los límites con cada una de las subdivisiones. Entonces, yo me tengo que ceñir a eso. ¿Está claro? Otro, uno de ustedes también dijo que la sensibilidad estaba dada como una relación entre la corriente a plena escala. Eso también es cierto, o sea, esa definición también es válida. Pero a mí me gusta esta porque en la mayoría de los libros ustedes van a analizar cuánto se mueve la aguja. Ah, esto puede ser ángulo o podría ser una distancia, ¿no? O sea, podría ser algo lineal. ¿Está bien? Por lo general es un ángulo. Y acá abajo la variable que estoy midiendo que puede ser corriente, tensión, resistencia. Entonces, siempre la sensibilidad y eso ya lo vamos a analizar, la sensibilidad está relacionada con la precisión. Los instrumentos que son más precisos por lo general son instrumentos muy sensibles. Y la sensibilidad está relacionada con la calidad del instrumento. Entonces, si yo quiero aumentar la sensibilidad, ¿qué tendría que hacer de un instrumento? Que aumente la calidad del instrumento. Exactamente, debo cambiar el instrumento. No puedo con un solo instrumento mejorar la sensibilidad, ¿me entienden? Y eso es muy importante para ustedes porque, por ejemplo, ustedes van a estar en una fábrica y si se daña un instrumento, por lo general, por eso es que vamos a aprender a hacer lecturas de las hojas de datos de ese instrumento, es muy probable que ustedes tengan que comprar un instrumento y es muy importante también analizar este término, la sensibilidad, porque también hay una cuestión que no es menor que los instrumentos más sensibles son los instrumentos más caros. Entonces, está en el criterio del técnico, del ingeniero, es decir, ¿vale la pena comprar un instrumento de una elevada sensibilidad si es que yo, por ejemplo, y eso es muy común, cuando yo les muestro la foto de los instrumentos analógicos, generalmente los instrumentos de tablero, ¿sí? son instrumentos supongamos acá tengo este es un tablero, ¿sí? acá tengo un voltímetro, aquí tengo un amperímetro, y aquí tengo un frecuencímetro, ¿sí? en un ingenio, por ejemplo, a mí, ¿qué es lo único que me interesa? ¿qué es si estoy midiendo tensión, diga 220 o 380, y si estoy midiendo corriente, que me diga la corriente, por ejemplo, de un motor, 17, 20 amperes, no necesito definir si es 17,5 o 17,6, para nada, ¿me entienden? Entonces, a la hora de reemplazar el instrumento, yo no me tengo que preocupar tanto por la sensibilidad, distinto sería, si tengo que cambiar un instrumento de un laboratorio, ¿está? ¿Qué les parece si vamos analizando, yo tengo acá las preguntas, ¿sí? Creo que ninguno ha tenido problema con la diferencia de exactitud y precisión, ¿es así? ¿sí? Sí. eso ya quedó claro. Sí. Sí, sí. Luego venía el concepto de error. ¿Qué era error? Pueden leer la respuesta, no hay problema, ¿ah? La diferencia de el valor verdadero y el valor que se ha tomado. Y el valor que se mide, perfecto. Hay una gran variedad, no necesito que nos explayemos en error, si quieren pueden poner que hay error grosero, error sistemático, error aleatorio, ¿qué serán los errores sistemáticos? Errores que se producen constantemente. Errores que se pueden colegir. Pueden prever. Pueden colegir. No, no, no me gusta esa definición, porque son errores de calibración del instrumento. Bien, ahí ya me está gustando más. Chicos, es fundamental que ustedes en su cabeza empiecen a separar los tipos de errores. Cuando yo hablo de un error sistemático, estoy hablando de un error instrumental o un error ambiental. ¿Está claro? Entonces, sistemático tiene que ver con el aparato. Pueden ser fuentes de error sistemático, puede ser una mala calibración, puede ser estamos hablando por ahora, estamos hablando todo de analógico, ya vamos a hablar de los digitales, ¿sí? Por ahora, esta bolilla se centra en todo lo que es analógico, hasta el, yo quiero pasar a la próxima que es el principio de funcionamiento de los instrumentos analógicos, ¿sí? Esa es la herramienta de ver rápido, yo les voy a explicar el principio de funcionamiento para que empecemos a trabajar con los instrumentos digitales, ¿sí? Pero, fíjense, todo lo que sea instrumento sistemático tiene que ver con desgaste de cojinete, variación, por ejemplo, del punto de cero del instrumento, ¿sí? ¿Qué otro error? Hay una lista, ahí, no sé si han visto, que yo he hecho un cuadro sinóptico, ¿ah? ¿Cuál serían los errores groseros? Errores humanos. Bien, exactamente, el error grosero es todo lo referido al error humano, transcripción de la transcripción, ¿sí? Ese tipo de error, ah, y el error aleatorio, ¿cuál sería? Son los que no podemos controlar, son exactamente, el inventario, exactamente, y ahora, una pregunta de examen, una pregunta de examen, ¿cuáles son los errores que yo puedo controlar, o que puedo modificar? Los errores sistemáticos, los sistemáticos, solamente esos, fíjense, tanto el error grosero como el aleatorio, escapan a mi posibilidad de minimizar, o sea, en realidad sí lo vamos a poder minimizar, pero ya vamos a ver que vamos a tener que aplicar algunas técnicas, ¿está bien? y ahora, ¿cómo se hace el tratamiento del error matemático? ¿qué tengo que hacer? ¿o qué tenía que aplicar? porque eso también está en el apunte, en esos apuntes que he subido yo, ¿cómo hago yo para cuantificar los errores? realiza varias mediciones ¿cómo? realiza varias mediciones ¿cómo? realiza varias mediciones ¿cómo se llama eso? esa ciencia sumatoria de errores promedio de los errores apagación de errores sí, miren, están tirando algunas ideas y algunas cosas también y otras no no me satisfacen ¿sí? hay una una herramienta matemática que es muy importante para los ingenieros que se llama la estadística ¿está bien? sí entonces fíjense la estadística es todo el bagaje matemático necesario para poder procesar los errores entonces una de las cosas que habíamos hablado al principio era esa imposibilidad de determinar el valor verdadero de una medición ¿se acuerdan que habíamos dicho que a la hora de determinar el valor siempre teníamos una serie de situaciones problemáticas que me impedían yo les hacía el ejemplo ese clásico de una mesa supongamos que ustedes están en una carpintería yo les digo que me corten una mesa de 25 centímetros entonces ustedes miden con un metro la distancia marcan con un lápiz de carpintero y resulta que la cortan a la a la madera ¿cuál sería el resultado final? ¿cuánto mide esa mesa? ¿mide 25 centímetros? no realmente puede ser que mide 4,9 o 20 como 1 exactamente mide 24,3 o 26 porque depende de si la corto con una sierra con un serrucho no he tenido en cuenta el grosor del lápiz de carpintero no he tenido en cuenta si el operario ha cortado sobre la línea por fuera de la línea es decir se nos plantea una situación complicada a la hora de definir el valor verdadero de la mesa pero resulta que una mesa de 23 o 22 o 25 sigue siendo perfectamente útil para lo que yo le he diseñado entonces ahí la matemática me dice no no entres en una disquisición innecesaria y yo te voy a dar una herramienta y la primera herramienta que me da como ustedes han dicho y la que yo voy a adoptar como valor verdadero es la sumatoria de n mediciones ¿sí? y las voy a promediar entonces tengo n valores medidos dividido en la cantidad de mediciones y yo voy a adoptar eso como valor verdadero entonces de ahora en más ese concepto que conocíamos nosotros como promedio ¿sí? o la media aritmética es el valor verdadero de una medición ¿está claro? sí sí profe bien además de eso vienen toda una serie de definiciones que eso me gustaría que ustedes la lean habla sobre por ejemplo la desviación media que es la distancia fíjense de un valor en este caso sería d1 de el valor tomado como verdadero menos una de las mediciones así como hay un d1 habrá un d2 un dn ¿está bien? resulta que ahora hay otro término también producto de la estadística que se llama la desviación media y fíjense aquí es igual la desviación media al valor absoluto de d1 más el valor absoluto de d2 más así ya está el valor absoluto de dn dividido en n bueno este valor este valor tiene una eh importancia dentro de lo que es el análisis porque fíjense ese valor me habla sobre la dispersión de los valores medidos entonces ese valor es una medida de la precisión de la medición luego yo voy a tener un valor que se llama sigma ¿sí? o varianza o de en términos estadísticos que es la raíz cuadrada de d1 al cuadrado más voy a poner acá directamente dn al cuadrado sobre n-1 en realidad sería sobre n pero si la muestra es reducida que estamos hablando 10 15 20 mediciones se toma n-1 ese valor ese valor yo lo voy a tomar como el error o la incertidumbre en este caso hablaremos de incertidumbre más que de error de la medición entonces la medición final quedará como xb más o menos sigma o sea eso eso está en el apunte eso está en parte del capítulo este que yo hablo de error en donde hay todo el desarrollo de la estadística yo no me voy a meter más que en eso ¿está claro? o sea a mí me interesa que ustedes aprendan a manejar el error en este tipo de matemática sencilla es bien bien simple ¿sí? bien otro término que hayan tenido por ejemplo alguien ha buscado que era la corrección todo referido a errores ¿no? a metrología la corrección es el valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático igual se considera a la corrección como el opuesto del error sistemático exactamente eso le iba a decir cuando eso se hace mucho por eso le he pedido que lo busquen nosotros antes lo solíamos hacer ahora ya no lo hacemos se llaman las curvas de contrastación ¿qué hacían? íbamos al laboratorio no de electrónica sino de eléctrica y tenían ahí en eléctrica unos instrumentos que se llaman patrones es decir que serían como una referencia del instrumento que nosotros estamos queriendo contrastar supongamos un voltímetro entonces ¿ustedes qué hacían? iban tomando en forma simultánea mediciones en el patrón y en el instrumento que yo quería contrastar entonces cuando había una diferencia podía ser o positiva o negativa por eso es que usted bien dijo es del signo contrario al resultado del error entonces construíamos la curva y corregíamos ¿sí? y dejábamos indicado en una tabla cuáles serían los valores que le teníamos que agregar al error para anularlo ¿sí? eso es algo que se suele hacer en los laboratorios por eso los términos la idea mía es que conozcan de qué se trata ¿sí? como han visto hay muchos términos pero está claro ¿ahora viene? sí, diga sería el desvío ¿verdad? sí si querés lo podemos tomar como un desvío pero son valores por eso es muy importante que tengan en cuenta que se arman tablas de corrección ¿sí? son valores que como dijo su compañero al sumarlo al error se anula ¿qué sería la resolución de entonces? la suma de esos valores que han tenido esos errores de una muestra no la resolución es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente traducido sería el menor valor supongamos en el amperímetro de corriente que mueve una división en el amperímetro ¿está claro? por eso por eso la resolución está relacionada con la sensibilidad pero no es lo mismo fíjense que yo en ello sí voy a pedir que seamos específicos esos términos están en la bibliografía ¿está bien? y es importante que lo estudien adecuadamente entonces la resolución va a ser el menor valor que va a permitir digamos que me va a indicar a mí el instrumento bueno ya hemos hablado de la sensibilidad y aquí hay un término interesante uno que es un término viejo ¿sí? está en los libros viejos gama y escala ¿qué será la gama de un instrumento? profe yo tengo que la gama de un instrumento se define como la diferencia entre la indicación mayor y la menor que puede ofrecer el instrumento sí señor detengámonos en gama gama tiene varias acepciones eso que usted acaba de decir fíjense la diferencia entre la parte superior y la parte inferior ¿sería banda de frecuencia profe eso? no 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 vamos a hablar de eso de banda de frecuencia ¿está? fíjense en un instrumento volvemos porque esto ya he hecho en un instrumento yo voy a tener ¿qué? sí 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 señor es exactamente lo mismo el alcance y la gama y también otro término que no sé si lo han sentido y es muy muy es un término muy de instrumentación y yo lo escribo acá el span el span eso la distancia entonces fíjense es bueno conocer todos estos términos gama span alcance tiene que ver con la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo ¿está bien? está bien y en el caso de la escala en el caso de la escala ya vamos a ver que hay instrumentos que tienen más de una escala en la misma en el mismo cuadrante ¿sí? es típico que por ejemplo en este instrumento sea en la parte superior de 0 a 150 y abajo por ejemplo tenga de 0 a 50 ¿está bien? profe ¿puedo volver a repetir una sección bueno les decía la parte del alcance o de escala escala la escala les decía que yo puedo tener en un mismo instrumento diferentes escalas que eso van a depender de la capacidad eso lo vamos a ver bien bien en el instrumento la capacidad que tiene el instrumento de medir distintos valores fíjense les ponía acá el ejemplo yo puedo medir entre 0 y 150 miliamperes o entre 0 y 50 miliamperes cada escala va a tener vamos a analizar una famosa constante de lectura es decir un valor por el que yo voy a tener que multiplicar la división o sea supongamos que esta es la aguja esta sería el alfa el ángulo que se ha desplazado lo multiplico por la constante y me da el valor de la corriente que estoy midiendo chicos se está estamos llegando al final de la hora y les quiero pedir un favor ustedes el viernes a las 9 de la noche que tienen para hacer teoría del circuito creo estamos en clases de teoría del circuito si a las 9 a las 7 no tienen nada bueno escuchen no vamos a tener clases pero si van a contestar un cuestionario si o sea yo lo voy a habilitar a las 19 si capaz que les doy un margen de 19 y 10 y el cuestionario va a durar media hora van a ser preguntas de todos estos temas y van a tener como si fuera ya voy a ver si es multiple choice o algunas van a tener que escribir dos o tres líneas ¿está claro? sí entonces ¿qué sería lo que voy a incluir en ese cuestionario? los videitos que están subidos en la página más la teoría ¿sí? no vamos a incluir en los términos estos que todavía no hemos terminado ¿ah? pero sí toda la parte de error en toda la parte bueno la diferencia entre exactitud precisión toda la primera parte va a estar ahí en esa creo que 10 15 preguntitas ¿está bien? ¿está claro? yo lo voy a habilitar el día viernes a las 19 hasta las 19 y 30 digamos bien las clases creo que tienen a las 8 ¿puede ser? 8 y medio bueno ¿prefieren esa hora o prefieren que lo habilite más tarde? a las 7 estaría bien sí a las 7 de la tarde estaría bien perfecto perfecto ¿está claro? sí bueno profe antes de que se vaya ¿podría aclarar a qué hace referencia con banda de frecuencia? bien cuando hablamos de banda de frecuencia vos tenés una especificación que hay instrumentos que funcionan en lo que sería corriente continua o corriente alterna la banda de frecuencia en realidad se refiere a lo que normalmente conocemos como ancho de banda vos habrás visto en algunos amplificadores vos tenés la frecuencia acá en el eje de la X y acá tenés la ganancia G y tenés un dibujito así mira generalmente eso vos lo vas a ver en la parte de atrás de los amplificadores de audio donde acá vos tenés una frecuencia 1 son frecuencias que se llaman de corte y acá una frecuencia 2 a lo que hace referencia en términos ese banda de frecuencia se refiere a esto vos vas a tener diferentes frecuencias entre F1 y F2 en donde el fabricante me dice mira este instrumento funciona bien no es muy ancho el margen por ejemplo nosotros tenemos instrumentos de alterna que funcionan bien en una gama que va desde los 10 Hz hasta los 75 Hz ¿por qué? porque generalmente la frecuencia industrial ¿cuánto es? 50 Hz pero te da un margen porque puede ser que haya perturbaciones o porque suponete en el caso hay instrumentos que trabajan en la banda de frecuencia de Yankee que es 60 Hz ¿sí? pero generalmente cuando vas a hablar de banda de frecuencia estás hablando de lo que sería el ancho de banda ¿sí? hay otros instrumentos por ejemplo que solo trabajan en continuo entonces vos sabés que si vas a medir algo en donde haya una variación de frecuencia eso te suma un error para eso sirve pero ya lo vamos a ya lo vamos a ampliar el concepto ¿ah? no se olviden de tomar la asistencia pueden hacerlo automáticamente ¿como profe? la asistencia la pueden hacer automáticamente en el aula bien sí Eduardo ok profe muchas gracias bien ¿está claro? sí bueno estamos en contacto perfecto hasta luego profe y y